El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha la instalación del alumbrado público en Ciudad Jardín, la cual con una inversión cercana a los 4,5 millones de pesos, se beneficiarán a cerca de 3.500 familias de esta que es considerada una colonia irregular. En ese sentido, Alfonso Martínez indicó que ellos están viendo cómo ayudar a las poblaciones que viven en colonias irregulares, quienes tienen los mismos derechos de toda la población. Prueba de ello es que esta obra traerá luz a los habitantes de Ciudad Jardín y las familias que serán beneficiadas, ya que no han tenido el servicio de luz por décadas y tienen que utilizar velas con todo y el riesgo que ello implica. Asimismo, refirió que la obra no tendrá ningún costo para los beneficiados, ya que está haciendo gestiones federales y antediputados para atraer recurso y con ello traer más obra a la capital michoacana. Por su parte, José Luis Gilvásquez, secretario de Servicios Públicos Municipales, señaló que esta obra es para que todos los vecinos tengan una mejor seguridad con una mejor iluminación. En ese sentido, informó que serán beneficiados 3.500 habitantes, en donde 680 viviendas contarán con los servicios de energía eléctrica, además de la implementación de 134 luminarias en áreas públicas. De igual forma, señaló Gilvásquez que la inversión de poco más de 4.524.715 pesos corresponde a un 30% invertido por la Comisión Federal de Electricidad, mientras que el 70% restante fue recurso totalmente íntegro del municipio. Jessica Aguirre, respuesta.